Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Si pensamos en escritoras pioneras de la novela policíaca, la que nos viene en primer lugar a la cabeza es Agatha Christie, de quien ya hablé en un capítulo anterior de La Gota de Sangre. Sin embargo, esta escritora británica bebió de las fuentes literarias de otra escritora ya casi olvidada, llamada Anna K. Green. Anna K. Green nació en Brooklyn en 1846, cinco años después de que se publicara Los crímenes de la calle Morgue. Era hija de un prestigioso abogado neoyorquino y desde pequeña asistía a las tertulias que organizaba su padre en casa con jueces, abogados, criminalistas o policías. Intentó primero abrirse paso como poetisa romántica, aunque ante la fría acogida de su obra, decidió probar suerte con la novela policíaca. Y lo hizo con la novela El caso Leavenworth, en 1878, obteniendo un éxito arrollador. Este libro fue alabado por el propio Wilkie Collins, quien había publicado La piedra lunar, la considerada como la primera novela policial inglesa, diez años antes. Como curiosidad, se debatió en el Senado del Estado de Pensilvania si el libro había podido ser escrito por una mujer. La escritora Meta Fuller fue la primera persona en escribir una novela policíaca larga en el ámbito anglosajón, incluso antes de que lo hiciera Wilkie Collins. Sin embargo, Green fue quien ayudó a popularizar el género de detectives en Estados Unidos. Los libros de Green se basaban en tramas bien construidas y mostraba en ellas un buen conocimiento del derecho penal. El personaje protagonista de varias de sus obras es el inspector Eveneser Grice, un hombre de 50 años y con ataques de gota, miembro de la policía de Nueva York. En este personaje se perfila la figura del detective clásico. En tres de las obras, el inspector recibe la ayuda de su tía, la anciana Amelia Butterworth. Con este personaje, Green crea el arquetipo de la detective aficionada. También creó el personaje de Violet Strange, la primera mujer detective de la literatura. Otras de sus aportaciones al género fueron la introducción de la figura del policía científico y la inclusión de esquemas de los escenarios del crimen. Anna K. Green escribió más de 40 libros, aunque ninguno alcanzó el éxito del primero. Su obra influyó en autores como Agatha Christie o Arthur Conan Doyle y fue ella quien acuñó el término novela de detectives para referirse a los relatos de intriga. Sin embargo, y a pesar de todo ello, encontraréis poca información sobre Anna K. Green en los manuales de literatura criminal. ¡Suscríbete al canal!